oye, después de toda esta información que hemos recibido, oye, este programa de hoy está candente, tiene de todo y nosotras no nos quedamos atrás porque me encuentro con Karen Félix que nos trae otro tip muy importante para cuidar nuestra piel. Karen, cuéntanos hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me vas a enseñar? Bueno, Ana, hoy les voy a enseñar una mascarilla o un tratamiento flash para cambiar la piel así inmediatamente en tu propia casa. ¿Qué lleva? Naranja, fresa y yogur natural. El yogur natural es el kumi o yogur blanco que llamamos. El que no tiene sabor. El que no tiene sabor ni nada. ¿Por qué elegí estos tres? No, no de vainilla ni nada. A mí me ha pasado que yo compro vainilla. No, natural que no tienen nada. ¿Ok? Aquí vamos a hacer esta mascarilla porque es altamente rica en vitamina C, señores. La vitamina C la encontramos en la fresa que es una fruta que a mí me encanta, que hay que lavar de todas maneras muy bien porque aquí se acumulan muchos microorganismos y bacterias que pueden producir daños a tu salud. Entonces, siempre así sea para aplicar en la piel, hay que lavarla con un cepillito. ¿Ok? La fresa incluso tiene más dosis de vitamina C que la misma naranja, que es otro producto aquí. Sin embargo, la naranja, además de ser un ácido ascórbico, porque también contiene vitamina C, es un ácido cítrico. ¿Ok? Entonces, y en el yogur... Y al ser así cítrico, ¿no te lastima la piel? No, no tiene por qué. Después que tú lo sepas usar, no. No debe lastimar la piel. Ahora, si tienes una herida abierta, lo más seguro es que te va a arder un poquito porque es un gran cicatrizante. Pero no tiene por qué quemarte, ni tiene por qué agredirte la piel. Nunca te tiene por qué agredir la piel. Y en el yogur natural vamos a encontrar el ácido láctico que lo encontramos en la leche, que es un regenerante natural de la piel y un hidratante espectacular. ¿Ok? Entonces, es importante, Ana, lo que hablábamos ahorita, aclarar, que antes de hacer cualquier mascarilla que tú vayas a aplicarte tópicamente en la piel, ojalá te hagas una exfoliación para quitar esas células muertas de la capa córnea, de la epidermis, que es la capa que nos tocamos, y así los productos puedan penetrar más fácilmente. Tú me decías, Karen, a mí me gusta aplicarme un poquito de agua tibia antes de aplicarme mi crema hidratante para que yo siento que se me abren los poros. Pero como te lo digo, de nada sirve que nos apliquemos agua tibia y que para abrir los poros, si tenemos la cara llena de células muertas, que nos van a tapar esos poros y no nos van a dejar penetrar los productos. ¿Ok? Así que, previo a esta mascarilla, ¿es una mascarilla? Sí. Sí, es una mascarilla. Es una mascarilla, una mascarilla porque nos la tenemos que retirar. Una exfoliación que dimos días anteriores también. Que dimos días anteriores o incluso la podemos hacer con esto mismo. Preparamos un poquito más de la cantidad, o sea, preparamos más de la cantidad, ¿cierto? Y le ponemos un poquito de azúcar o de avena en hojuelas o le ponemos semilla de mostaza, un producto que nos ayude a exfoliar un poco más profundamente la piel. Ok, entonces se exprime el jugo de la naranja. Una cucharada de jugo de naranja, exactamente. Lo exprimimos, una cucharada, aquí tenemos una cucharada. Ok, vamos a partir la fresa. ¿Eliminamos la parte blanca o se conserva la parte blanca? De la fresa, todo. Todo, todo, usamos todo. Una fresa, ¿cierto? Que la vamos a triturar. Esto lo podemos hacer en licuadora si queremos, si nos da pereza estar triturando, simplemente lo hacemos en una licuadora o en un triturador de... Un procesador de alimentos. Un procesador de alimentos, eso. Entonces la fresa la trituramos, ¿cierto? Sí, de repente sí, evita la parte blanca que es más dura. Está un poquito más dura hoy. Yo la pongo toda, ¿no? Claro, porque en el triturador es más fácil. Aquí, si te das cuenta, ya el juguito amarillo está cambiando a rojo, ¿no? Entonces, vamos a triturarla un poquito, que nos está... Bueno, después que la trituremos, simplemente vamos a aplicar una cucharada de yogur natural. Pero como tú eres una experta, los estamos haciendo al ojo. Al ojo, porque ya a mí me gusta así, ya yo sé cuánto es una cucharada, entonces, mira, queda una mascarilla, queda rosada. Y que les apuesto que igual sabe rico también. Esto queda más... Puré. Un poquito más puré, porque lo vamos a licuar, la fresa va a estar bien triturada, ¿ok? Entonces, esta mascarilla la vamos a aplicar durante 20 minutos. Podemos hacerla cara, cuello, escote, manos, codos, cualquier zona del cuerpo que queramos. Pregunta, ¿temperatura? Temperatura ambiente. Normal, podemos coger las fresas de la nevera, sacarlas. El yogur de la nevera, obviamente, tiene que estar fresco. Podemos sacarlo, la naranja de la nevera la sacamos, temperaturamente. Si está frita, pues más rico, ¿no? Porque es mejor. Lo dejamos 20 minutos y luego enjuagamos la piel con abundante agua fría. No helada, fría. ¿Y algún... el jabón habitual que se lava la cara o simplemente agua y ya? No, lo retiramos sin jabón. Retirar con abundante agua. Eso siempre es una pregunta que yo tengo. Sí, solo con agua, porque obviamente que antes de hacer esto tenemos que ya haber limpiado la piel. Paso número uno, limpiar la piel con nuestro limpiador habitual. Paso número dos, esfoliamos la piel. Paso número tres, aplicamos la mascarilla. Por 20 minutos. La dejamos 20 minutos. Paso número cuatro, retiramos con abundante agua. Paso número cinco, aplicamos nuestra crema hidratante habitual. Y paso número seis, si es de día y vamos para la calle, aplicamos el bloqueador solar. Bloqueador solar, que es muy importante, sobre todo en nuestro clima. Exactamente. Bueno, Karen, ¿recuerda entonces a dónde te pueden contactar? Entonces, mira, fíjate que hoy estamos hablando de una mascarilla que te cambia la piel flash. En la clínica, en el Centro Médico Estético Karen Férez, tenemos una porcelanización facial que te va a cambiar tu piel flash. Que se usa mucho para eventos especiales, si tienes una boda, si te vas a casar, si te vas a ir de viaje, si quieres que tu piel simplemente luzca divina. Bueno, hoy voy a regalar una porcelanización facial a esas personas que me empiecen a seguir en mi página de Instagram y me comenten y me digan hoy qué tema te gustaría que tocáramos aquí en los tips de Karen, este segmento de belleza aquí en Buenos Días TVL. Oye, me parece fabuloso. Los teléfonos de contacto son el 678-17149 o el 393-8817. Lento, lento, lento. Y el 393-8870. Oye, gracias Karen una vez más por estar con nosotros y mostrarnos siempre estas mascarillas, estos tips que además saben rico, que yo me los quiero comer. Y huelen espectacular. La verdad que sí, bueno, nosotros entonces nos vamos a un cambio comercial y luego regresamos con mucho más que le tenemos hoy, último día de la semana para nosotros porque es semana, lo que queda es semana de reflexión. Pero bueno, nos vamos a una pausa comercial y luego seguimos con más de Buenos Días. Buenos Días.